Una vez una tarde llevaba un niño, un pollo, a la espalda, y el pollo, el maestro no sabía ¿Qué cosa está llevando? Quería preguntarle al maestro, quería hacerle caer, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto El niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo Y le enseñaba el pollo muerto, el pollo muerto No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para ser el maestro Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame El pollo que tengo en las manos, está vivo o está muerto Él me dijo, como no sabes, ella murió El pollo que tengo en las manos, está vivo o 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 está